Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, saludos cordiales. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Miren, esto de Cuba a veces uno sabe si llorar o reírse, de verdad les digo de todo corazón y espero que esta señora, la señora, déjame ver cómo es que se llama, bueno, la señora esta que ha inventado el refresco de mar pacífico en Cuba, no se ponga brava conmigo porque esto no es sobre ella, es triste, es lamentable, es a mí de verdad por una parte me da una tristeza inmensa, pero por otra parte me da risa porque inventan ahora el refresco de mar pacífico en Cuba, sí, así como lo estamos viendo, y el spam de chicharro, saludos, saludos Osmel, dice Osmel que qué locura, no, no es locura, ya te cuento, ya te cuento, bueno, saludos a todo el que se va uniendo a esta transmisión, yo soy Mario Pentón, este es mi canal de YouTube y también mis perfiles en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales, bueno, el régimen cubano, ya saben, esto es una cosa de que a veces a uno le dan ganas de llorar, a otras veces a uno tiene que reírse porque uno dice pero ¿y esto qué cosa es? Mira, no es que nosotros, los malos, que nos estemos inventando nada, lo pone la propia Asamblea Municipal del Poder Popular de Matanzas, léanlo conmigo, Fórum por la ANAP, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, en Perico, Matanzas, trabaja con leche de soya con fresa, ¿dónde está la fresa? Leche de coco, queso de soya, mayonesa y hamburguesas de soya, eso es que se lo coma el secretario del Partido de Matanzas, la psicóloga millonaria, creo, o sea, hamburguesas de soya, por favor, es pan de chicharro, es pan de chicharro, bueno, porque además los pobres no saben escribir, refresco de mar pacífico rojo, todo un resultado de Marilyn, mujer emprendedora que busca alternativas en la producción de alimentos, tú dirás que está desesperada buscando qué comer porque la verdad con el hambre que hay en Cuba, no te puedo explicar, un gran impacto social, los resultados que hoy se sistematizan en puntos de venta y en otros espacios, bueno, ya aparece Marilyn, Marilyn, de verdad, así de corazón, mira la señora de acá, esta señora es un poema, Marilyn aquí está con sus hamburguesas de soya y la mujer la va diciendo, esto te lo comes tu mamá, yo no me como esto, bueno, Marilyn, de verdad, de corazón, de todo el cariño así, no es por ti, no es contigo, te entiendo, la cosa está del carajo y hay que inventar, pero, pero mira, y me da risa y todo, pero no, no, no es por Marilyn, yo espero que la gente entienda, no, no tiene nada que ver con Marilyn, es una cuestión de que, óyeme, de verdad, se pasan, como diría mi querido amigo Abejas Memes, mira el tinte, necesitan un tinte, refresco de mar pacífico, bueno, lo primero que tengo que decir de refresco de mar pacífico, bueno, mira esta señora, mira, mira, se puso la mano aquí en la frente, esto es lo último que me tocado hoy, bueno, lo primero que tengo que decirles de este refresco de mar pacífico, déjame poner esto de vuelta a su lugar, bueno, ahí están, estas son las cosas que inventó Marilyn, este, estas son las cosas esas de soya, la mayonesa de soya, no sé qué es eso, pero no es que me dé muchas ganas de comérmelo, esto es como un queso de soya, déjame ver qué más, bueno, aquí está Marilyn con la bandera cubana, que la pobre bandera cubana aguanta todo lo que le pongan, estas son las hamburguesas de soya, que esos tienen un mal aspecto, por Dios, bueno, en fin, lo primero que tengo que decir, mi querida Marilyn, es que el refresco de mar pacífico, mi amor, no lo inventaste tú, yo lo siento mucho por todos los que se inventan estas cosas, pero es inventar la rueda, se aterricen por el amor de Dios, están inventando la rueda, y esto es lo que más risa y rabia me da a la misma vez, del régimen cubano, tiene a la gente inventando la rueda todo el tiempo, el agua caliente, está inventando el agua caliente, el refresco más pacífico, eso existe desde tiempos inmemoriales, ¿quién se acuerda de eso? Eso existe en América Latina, en toda América Latina toman eso, mi vida, pero es que además, si tú haces un breve repaso en la misma prensa del régimen cubano, lean esto aquí, dice, esto es el periódico 5 de septiembre, el periódico de Cienfuegos, que es un desastre de periódicos, pero ahí se están hablando del mar pacífico, y te hablan del refresco del mar pacífico, ¿esto es de cuándo? 7 de julio del 2017, ¿en serio? ¿de verdad dicen que están inventando ahora el refresco más pacífico en Matanza? Ay, por favor, y así es con todo, pero mi gente, querida, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? Marilín, te repito, no es contigo, es con los que están detrás de toda esta historia, que te están poniendo a ti, porque al final lo que hacen es hacer pasar pena a la gente, cogen a la pobre muchacha esta, Marilín, que ella, la pobre, está resolviendo lo que puede, y, tú sabes, la ponen como si, no, la inventora del espán de chicharro, en serio, espán de chicharro, hamburguesas de soya, dejen ya toda la cochinada en esa, por favor, hagan cosas normales, la gente quiere comer carne, déjense de inventos ya, espán de chicharro, no sé qué, por favor, por favor. A propósito, otro mensajito para el régimen cubano, ya no intenten más mandarme patrocinadores que están vinculados con ustedes, no me interesan, no quiero hacer negocio con nada que tenga que ver con el régimen cubano, lo están, es decir, por favor, ya, dése cuenta, no, yo con ustedes, no, ni de aquí a la esquina, no, es un no rotundo, prefiero morirme de hambre, basta ya, vamos a ver, bueno, saludos por aquí, saludos, bendiciones desde Camagüey, pero y esto qué cosa es, Dios mío, qué falta de respeto, después que prueben las hamburguesas esas de soya y el, bueno, el refresco yo lo he probado, el refresco de Mac Pacifico yo lo he probado cuando viví en Centroamérica, yo lo probé y es rico, de verdad que es rico, eso no es nada del otro mundo, es cierto, ha existido toda la vida, Mario, ¿hasta cuándo? Hay que freír también las cascaritas de las papas, a los castros y los turistas se comen las papas y para el cubano las cascaritas, ¿ves? Las cascaritas de las papas, los huesos de los bichos, todas esas cosas, vamos a ver, estamos incorrientes, bueno, no importa, tómate un refresquito de Mac Pacifico que eso lo resuelve todo, eso se llama hambre, es triste oír estas averrosidades, ya no hayan que inventar, no, es una cosa de verdad, uno se vuelve, yo me quedo frío, verdadera locura, buenas noches, ¿y de dónde sacaron el chicharro? Yo también me lo pregunto, querida, querida Giselle, protege, señor, con tu espíritu, ay, abéjanme, 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 si me estás escuchando, que yo sé que tú me vas a escuchar mañana, porque ya a esta hora estás durmiendo, un tinte para toda esta gente, mía, no puede ser, esto no es normal, ya inventaron la pizza desfrazada, Mario, no te asombres de nada, no, no, es que esto está, esto es de loco, los castros, eso es otro nivel, bueno, si en el parque dejé hace años que se inventó el té de flor de campanilla, no le veo nada de raro, bueno, eso es otro tema ya, ok, vamos a seguir por aquí, y ahora que se perdió el té de candela, ¿qué más van a inventar? aquí no hay comida para el pueblo, solo para ellos, ya esto no aguanta más, aquí se habrán tantos inventos, Doreidi, yo, pruébalo tú y tú me cuentas, me escribes después y me cuentas, porque yo la verdad que no pienso en eso, gracias por la receta, continúan superando, no se les ridicule, no, no, en el, óyeme, en el sótamo del castrismo siempre hay un piso, siempre hay otro nivel, hay otro nivel, esto es, no sabía que las fresas se cultivaran en Cuba, no, sí, sí, se cultiva, les ha salido mal, como todo lo que inventan, no, pero se cultiva, esto debe ser una broma, no, no es broma, lo dice la asamblea municipal del poder popular ahí de, de matanza, son los logros de la revolución, sí, 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 los logros de la revolución, ay, padre, es pan de chicha, qué cosa es, queso de soya, esto es mucho, de verdad, me disculpan que me ría, pero es que ya no sé qué hacer, es decir, me dan ganas de llorar cuando pienso en esto, pero es que me tengo que reír, ¿qué voy a hacer? Bueno, en fin, ay, Dios mío, ahorita nos comemos, lo que falta es canibalismo, debemos reírnos, para no llorar, es que no queda más remedio, hay que reírse, hay que reírse, esto es otro nivel, esto es otro nivel, y sí, que les quede el mensajito, al régimen cubano, que también se los quiero dejar, basta ya de mandarme, mensajito, ay, queremos que anuncien nuestros productos, no me interesa anunciar ningún producto, que tenga algo que ver, con el régimen cubano, eso es una tiranía macabra, que digan lo que digan, pero no, yo no soy cómplice, de esos hijos de su madre, que tienen a la gente, tomando refresco de más pacífico, abrazo grande caballero, los quiero, un abrazo, feliz noche, hasta mañana. El periodista que está en el boom, es malo, el periodista que te trae toda la información, es malo, el periodista de la radio y la televisión, es malo, habla de temas cubanos, está de migración, es malo, oye, dale, conectate y comparte, comparte, déjame un like, dale, comparte, dale, conectate y comparte, comparte,